Este lugar de la ciudad que anteriormente era la galería o la plaza de mercado como todos lo conocimos en algún momento, pues ahora reúne muchísimas cosas, es como el centro del progreso de la ciudad, la plaza se ha convertido en un escenario para muchísimos eventos importantes, conciertos, ferias de moda, exposiciones, es más, en las fiestas de la ciudad se realizan aquí los desfiles, el reinado y muchísimos eventos importantes. Esta es la base de la transformación que ha sufrido Pereira en todo este tiempo, de pasar de ser una ciudad pequeña a ser una de las más importantes del país, tanto económica como socialmente. Así que estamos desde aquí, desde el centro de la cultura, el Luz y Tejada, la Plaza Victoria, el Edificio Inteligente, todos estos elementos que hacen que esta ciudad, pues sea resaltada a nivel nacional. Y hablando de cultura, vámonos con Cultura Electrónica, aquí en el Profile de hoy, en Buen Plan. Pete Legrand es un holandés nacido en 1977, que un día vio la luz mientras escuchaba Master at Work, los grandes inspiradores de este DJ con pinta de estrella de Hollywood. Un tipo groby, tanto en cabina como fuera de ella, que enamora en cada beat de los que pinchan. ¡Suscríbete al canal! Se ha pasado la mayor parte de su juventud pinchando discos en su país natal, y tanto esfuerzo al final se ha visto recompensado con bolos en clubs como Pachá o Space, ambos en Ibiza. Y no solo eso, también ha trabajado en un remix para la reina del pop Madonna, que le encargó la remezcla de su segundo single, Give Eye to Me, de su segundo álbum Heart Candy. Bueno y de los tradicionales algodones rosados y los molinitos de viento con lo que jugábamos hace muchísimo tiempo en las plazas, vámonos con algo mucho más actual, Gamers, porque ahora les vamos a hablar de un juego que yo sé que les encanta a todos, se trata de Guitar Hero. El pasado viernes 24 de septiembre se lanzó el nuevo videojuego de Guitar Hero Warriors of Rock, la nueva entrega de esta franquicia musical de Activision, que viene cargado de bastantes novedades y dispuesto a convertirse en un nuevo referente dentro de este género. Su tráiler de lanzamiento viene compuesto por escenas espectaculares y acompañado por un conocido tema de Mews. Buen Plan está comprometido con la ciudad y nos enorgullece muchísimo mostrar los sitios y los eventos que hacen que esta ciudad sea cada vez más grande y por eso estamos acá en la Plaza Ciudad Victoria, donde nos muestra y es un gran ejemplo de que a pesar de que somos una ciudad, aún conservamos un corazón de pueblo y eso es bonito, tenemos todavía esa esencia de las cosas que hacen importante una plaza. como los niños, los ancianos, la música, todos conglomerados y reunidos en estos sitios que todavía son para eso, para recrearnos con la familia y para pasar una tarde de fin de semana. Esto ha sido todo por hoy en Buen Plan, estamos muy orgullosos de mujeres como Lucy Tejada y de vivir en nuestra ciudad y de hacer parte de ella, por supuesto. Ustedes ya saben que lo mejor de Pereira está aquí en Buen Plan, nos vemos en ocho días. Chao. Chao. Chao.